¿Qué pasa con las personas sometidas penalmente? Bueno, no hay estadísticas de personas sometidas penalmente. Si tú lo revisas, no hay estadísticas de hechos penalizados. Eso es lo primero. Pero ha habido gente que ha colaborado y ha sido... ...estigmatizada y sometida a investigación. Y sometida a investigación. Tenemos algunos casos. Inclusive también privados de libertad. Privados de libertad, pero bajo investigación. Hay un desarrollo normativo que tiene que ver con el Código Civil vigente que data de hace 80 años. Eso por un lado. Luego está la necesidad, y ahí quería cerrar la idea, que no me permitiste, que las políticas de lo que nosotros llamamos preconcepcional, que son las políticas de planificación familiar, que tiene que responder a este hecho normativo que dice que yo tengo derecho a decir el número de hijos e hijas que quiero tener. Eso significa ampliar la cobertura de la población que pueda decidir de manera efectiva bajo la prevención de los embarazos no deseados. Y sobre todo la generación de conciencia de la planificación. Ahora, es necesario que la población comprenda que aquí, de fondo, hay un pensamiento patriarcal que es finalmente, y lo comprendes tú seguramente mucho mejor desde tu posición de comunicador social, que es el tema ideológico. Nosotros y nosotras hemos crecido a lo largo de muchos siglos en una mirada absolutamente patriarcal que somete a la mujer solo a la maternidad y somete al rol reproductivo en esa división sexual del trabajo que hubo, ese gran contrato social que hubo en el mundo. Y ustedes a lo productivo. Así que, ¿soy yo sola la única responsable de la reproducción? ¿Soy yo sola la única responsable de los embarazos no deseados? O debe también haber una política dirigida a los hombres, a la creación de conciencia y al ejercicio de la paternidad responsable. Creemos que allí esta ley, que hemos llamado la ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad, tiene un trabajo para darle vida. Te comento, por ejemplo, quienes recorremos comunidades, y seguramente tú también lo has hecho, sabes que a veces te consigues una mujer con muchos hijos y muchas hijas sin una pareja al lado. Y entonces una pregunta, ¿y dónde está el papá de esos niños o de esas niñas? No, ellos no tienen papá. ¿Cómo que no tienen papá? Hasta ahora no ha habido ningún otro camino que no sea la concepción entre un hombre y una mujer. Entonces, creemos que el primer acto no solo de deber en el ejercicio de una paternidad responsable, sino un primer acto de ternura de todo hombre, es reconocer sus hijos y sus hijas. Y esta llamada ley viene a volcar el tema de la designación del rol de esa paternidad responsable. Antes era discrecional. El padre tenía la posibilidad de reconocer o no reconocer a los hijos, a las hijas. Aquí se establece que la madre señala quién es el padre de la criatura, de ese niño o de esa niña, y están los mecanismos establecidos para que se pueda efectivamente a ese presunto padre llamar y tiene la potestad de decir sí o no, y el Estado de manera corresponsable tener la carga de la prueba para la designación efectivamente de esa paternidad. Para eso hay que dejar conciencia también. Claro. Y ahí tiene mucho que decir el sistema educativo. Correcto. Que nuestros niños y nuestras niñas sepan que no solo son iguales, que hay diferencias, que no los puede hacer desiguales ante las leyes, que ese niño crezca, que sepa que no le puede pegar a una mujer, que ella también sepa que tiene derecho al desarrollo de su libre personalidad y que podamos invertir los roles odiosamente designados históricamente, donde el tema del oficio del hogar, donde el tema no solo de la familia, del hogar, del trabajo doméstico sea un tema de la mujer. Claro, compartido. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia